La Secretaría de Desarrollo Alimentario Rural con el fin de acercar a la información de la institución a los productores del campo, en enero de 2018, se pondrá en marcha la aplicación digital SDAIR, Guanajuato. Con la nueva aplicación, los productores podrán accesar a los trámites y servicios de la Secretaría de una manera más sencilla, fácil y transparente, desde un dispositivo móvil, aunque esté en cualquier otro municipio. Podrán saber el estatus de su solicitud, el proceso de su trámite o el avance de su proyecto. El SDAIR ya cuenta con el Sistema de Información Agroalimentario Rural del Estado de Guanajuato, que es una plataforma informática donde se lleva el control y seguimiento de todos los programas operados en la Secretaría, a beneficio de las unidades de producción agroalimentarios y rurales del Estado de Guanajuato. Mediante esta aplicación, el SDAIR, Guanajuato, se podrá tener acceso al SIAREG desde cualquier dispositivo móvil conectado a Internet. De esta manera, cualquier persona podrá consultar en tiempo real el estatus y etapa de su solicitud, así como información de los programas del SDAIR, requisitos y periodos de apertura en ventanilla. También se podrán realizar reportes ejecutivos para la toma de decisiones e implementación de políticas públicas con el sector agroalimentario, y se podrán compartir información mediante servicios web con otras dependencias de institutos para el análisis de información transversal, por lo que es una herramienta que no solo le sirve al productor, sino a extensionistas que están distribuidos por todo el Estado y que también apoyan el campo. La aplicación digital fue reconocida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, con el segundo lugar de la categoría Mejores Prácticas, del Programa de Mejor Atención y Servicio, reconocimiento que le fue otorgado al SDAIR el pasado 30 de noviembre. Para Vianoticias, Andrés Pérez.